Vámonos con este tema de lo que estaba solicitando El piso número 10 de Mundo de Trimodio Procedo con cariño Y hasta el carrillo, compadre Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil el amor más difícil De lo que pensé He dejado mi puerta entre abiertas Y atrás de tu cocina avisa No te apartes de mí Oh, no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía, oh, no Yo contigo aprendí que al amor no le importa ¿Quién sabe más? Y que el tiempo de nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh, no, no Todo lo que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Esos aires Y de eso lo he encontrado solo en ti Yo pensé que sea de inocente Enseñase un mundo Las cosas bonitas Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti Y de eso lo he encontrado solo en ti